Muy buenos días chicos y bienvenidos un día más al canal. Esta vez os voy a traer un vídeo un poquito distinto, lo que venimos acostumbrados, vamos a ir haciendo cosas distintas para no caer a la rutina y buscar un poquito más, entretener y traer cosas divertidas al canal, ¿no? Y me quería animar con un vídeo de reaccionando a vuestros físicos. Me parece que son unos vídeos que molan mucho, que a la gente, a los atletas como vosotros o a los que me sigáis, os puede interesar mucho la opinión que pueda tener yo haciendo una crítica ciertamente constructiva sobre realmente lo que veo en vuestros físicos y puede ser funcional primeramente para que la gente pierda la vergüenza y empiece a aceptar críticas constructivas de que podemos mejorar, que lo podemos mejorar o un estado físico o valorarlo de manera objetiva frente a los criterios y por supuesto al atleta le puede ayudar a mejorar el físico. Es un tipo de vídeos que realmente me gustan, son vídeos que además os gusta de ver y me animo con ello. La verdad que mirad, lo he subido esta mañana, lo estoy grabando el mismo día y no sabía hasta qué punto la gente iba a querer colaborar en esto ya que al final tienen que enviarme fotos y estar expuestos a que yo los juzgue, ¿no? Hay que tener dos huevos para ello. No soy malo, ni mucho menos, pero coño, la gente se expone a que la gente te viene, te valore, juzgue sobre ti y muchas veces no nos gusta eso. Aunque realmente en las redes sociales estamos bastante expuestos a esto. Pero bueno, en definitiva, lo he puesto en el anuncio esta mañana con las historias, con los buenos amigos de La Paja, lo he puesto un poquito antes y ahora mismo tengo, y los he contado, 78 mensajes de personas distintas. 78 que he utilizado el Instagram que tengo de la tienda para pedirlo, porque yo tengo el email bastante saturado, lo quiero reservar exclusivamente al trabajo. Mi cuenta personal de Instagram es un puto caos en cuanto a los privados. Yo soy un caos. Entonces os he derivado a mi cuenta de la tienda, de Angelo Sport, guión bajo, Word, ¿vale? Y tenía 78 mensajes distintos de gente, todos con fotos. Mi intención era hacer un vídeo de 10, ¿vale? Tampoco quiero alargar mucho el vídeo, ni mucho menos. Pero la respuesta ha sido un poquito abrumadora a la gente, la verdad. Me ha hecho ilusión, me gusta que queráis colaborar, que os entendáis abiertos a ello. Ha sido guay, pero obviamente no os voy a poder juzgar a todos, ni mucho menos. Voy a coger a los 10 primeros mensajes que me han entrado, la primera de la mañana, y vamos a hablar un poquito acerca de esos físicos y os los voy a enseñar a ver qué os parece. Obviamente con tanto mensaje me ha llegado, me gustaría hacer por lo menos una segunda, incluso una tercera parte. Este vídeo tiene buena aceptación, haremos una parte 2 con los siguientes, y haremos incluso una parte 3. Y este tipo de vídeos me parecería muy buena idea, incluso quebrarlo de algún modo, ya que jugar vuestros físicos, también un físico de 15 años, también un físico de 40, también un físico profesional, también un físico de amateur, también... Hay mucha disparidad entre los físicos. Pero, por ejemplo, en los sucesivos vídeos podemos pedir envíame tu cambio, tu cambio, tu transformación de tus últimos 5 años, tus últimos 3 años, el cambio más drástico, algo un poquito más específico. Pero bueno, chicos, tampoco me voy a enrollar mucho con esto, ¿vale? Y vamos al lío. Lo primero, y muy importante, referente a la ley de protección de datos, todas estas fotos las he pedido de manera pública, por Instagram. La gente, por voluntad propia, ha decidido enviármelas por privado, a sabiendas de que iban a salir en un vídeo de YouTube y íbamos a juzgar los físicos, o íbamos a hablar sobre sus físicos, ¿vale? Entonces, asumo que hay consentimiento por esta gente de mostrar sus fotos, ¿vale? Por si acaso, ya sabemos cómo son las cosas hoy en día. Entonces, vamos con el primero. Vale, chicos, vamos con el primer privado de los que me habéis enviado, ¿vale? Os voy a leer lo que me ha puesto cada persona, para que lo conozcáis un poquito, si nos ha dejado datos de edad o lo que fuera, lo voy a leer y vamos a enseñar las fotos y vamos a valorar su estado físico, ¿vale? El primero de todos, el primer mensaje ever que me ha llegado es de Javi, con dosis, guión bajo, xtv. Entonces, este chico simplemente me mandó dos fotos, que les vamos a ver aquí, ¿vale? Yo les tengo el móvil, mi editor, os lo pondré por este lado, o por este lado, o por este lado, donde quiera, ¿vale? Vale, Javi, tío, estás fuerte, ¿vale? Desde luego se trae de un tren superior fuerte, los brazos se ven muy fuertes, el hongo se ve muy fuerte, y especialmente se ve el bíceps, ¿vale? En las fotos que tenemos, sobre todo en la de perfil, la parte del bíceps es una pasada, desde luego tiene súper grande, incluso algo descompensado frente al resto del físico del bíceps, ¿vale? Incluso las extremidades en general, el brazo, las piernas no las podemos ver, con la ropa que llevas, pero bueno, arriba hay carne, tío. Y si te ve realmente, si te ve bien, el aspecto es bueno, la condición es más o menos buena, no sabemos en qué fase estás tampoco, si estás en un volumen, si estás en una definición, pero bueno, a priori la estructura bien física que tienes, con esos hombres fuertes, densos, brazos fuertes, el pectoral fuerte, coño, tío, la verdad, mola el físico, ¿vale? Intentar poquito a poco ir igualando, el trabajo de trapecio, por ejemplo, si de frente se ve bien el perfil, yo creo que es la posecaja más que otra cosa, que no la estás posando bien, no estás teniendo bien ver el brazo, ni estás subiendo el pectoral, y eso te hace ver, pues, ligeramente igual el pectoral más metido, pero el pectoral no es pequeño viendo la primera foto. Por lo tanto, tío, estructura buena, tipo en físic, extremidades grandes, que realmente mola tener las extremidades grandes, así que nada más bien a por más, tío. Vale, siguiente chico, Sabini93. Este chico es un chico que conocí en el Arnold, hace... ¿Quién era fue en Madrid? ¿Hace... bueno, en Madrid no. ¿Sería en Barcelona? No lo sé. Le conocí hace tres años, por lo menos, y, de hecho, vine a hacerme una visita a la tienda. Si no me equivoco, eres de Murcia, que viniste con tu pareja. Le encanta Pluto. Y nos ha enseñado una foto suya compitiendo en la categoría Classic Physique, ¿vale? Desde luego, el físico me gusta, es bastante simétrico. El condición y punto que sacaste es muy bueno, se te ve duro en la parte de arriba. En cuanto a estructura, sí que es cierto que la parte posterior de la pierna, ya siendo más crítico, es una categoría como Classic Physique, la parte posterior de la pierna requiere de algo más trabajo. Como decimos parte posterior de la pierna, referimos seguramente al trabajo, pues sobre todo del femoral y conseguir la intersección con el glúteo. Pero bueno, en definitiva, un poquito más curvatura de densidad en el femoral sería lo que iría buscando en tu físico, que lo más habitual cuando los atletas ya son experimentados es carencias generalmente. La densidad de la espalda y la densidad del femoral es donde más se suele fallar, más suele mostrar carencias. Pero el físico me gusta, es armonioso, se te mueve muy duro, muy rocoso en la parte de arriba y como te digo, el tren inferior igualmente se te ve guay, pero a excepción de como te digo, el femoral, que ya es algo ya sabrás, tendrás que meterle un poquito más de trabajo. A día de hoy estoy también metiéndole más trabajo al femoral, por lo tanto, es algo relativamente habitual, ¿vale? Pero a mi gusto, como físico en Classic Physique, mucha calidad, muy bien, pero sí que es cierto que imagino que podrás dar todavía algún kilo más y ese físico lo puedes llenar un punto más. Llenarlo un punto más es años de trabajo en fases de crecimiento, acumular el carro en definitiva, o hilar igual un poquito más fino, o si quieres que te has deshidratado demasiado, por ejemplo, y has desmado, muchas veces pecan los competidores de limitar demasiado el agua, limitar demasiado el sodio, y al final el aspecto se aplana un poquito el de la competición, porque ya estás con el tiente y con el dorsal, por lo tanto, estás competiendo, pero bueno, a priori, un físico guay, felicidades, tío. Vale, chicos, el siguiente, Josemir32, vamos tres. Me pone, buenos días, Maki, no sé si voy a salir, pero ya está, 18 brazos apretando. Un saludo de un amigo de la paja. Bien, nos mandan unas cuantas fotos, una que pone patas de pollo, pero no se ve mucho, realmente tampoco la se ve tan de pollo, pero bueno, está un poquito oscura la foto. Una foto de espaldas, que la verdad mola, porque se te ve la cintura muy estrecha, con la espalda en general se te ve densa, los trapecios se te ven densos, los dorsales se te ven densos, el posterior se te ve fuerte, desde luego la foto es guapa, porque se te ve una cintura muy estrecha, y una forma muy amplia de arriba, por lo tanto, hay trabajo, tío. Buena foto, buena foto, buen pan físico, cojones. Bueno, se envía también una foto de frente, tienes un cuerpo muy simétrico, la estructura me gusta, porque realmente se te ve una estructura muy equilibrada, ¿vale? Sobre todo se te ve diferente al posar, la foto que tienes con el móvil, se te ve una estructura muy simétrica, un físico muy armonioso, la verdad, bonito, tío. Bueno, se envía también un vídeo, en el cual sale con las luces sanas apretando, y bueno, desde luego la calidad es buena, se ve la piel fina, se ve mena, se ve denso, se ve redondeado, el pector recortado, me mola, tío. Ahí, en esos vídeos, de luego estabas en forma, lo que me ha molado ha sido en tu espalda, ¿eh? Salvas fotos en tu espalda, se te vea estupendo, tío. Felicidades. Y el siguiente, chicos, el cuarto, tenemos a Felipe Avarela, ¿vale? Como siempre, os dejo en Instagram por aquí suyos, para que podáis verlos, y conocerlos. Entonces, este chico, me ha explicado aquí la Biblia en verso, me han mandado nueve fotos, y un montón de texto, ¿vale? Pero bueno, me lo ha realizado bastante bien. Me dice que, bueno, Seneco, te mando una historia para el vídeo de YouTube, llevo entrenando tres años y medio, ya empecé con 17, ahora mismo tengo 21. Nos enseña las fotos de cómo empezó, antes de empezar, que bueno, desde luego se le ve, mide 1,83m al chico, y se le ve, desde luego, delgadito, ¿vale? Se le ve con poquita carne, sin mucho arte, en el tema de las selfies, pero, bueno, desde luego, en una estructura, pues, típica el metabolismo, 1,83m, delgadito, típico el metabolismo que le costará tiros acumular carne, estará seco con relativa facilidad, y bueno, te voy a ver eso un poquito rápido, ¿vale? Nos enseña la foto de su primera definición, donde, vamos a ver, pues sí, delgadito, pero bueno, desde luego definido, con el abdomen descubierto, genial, mi segunda definición, en 2018, donde desde luego, hay 2017-2018, y ese había un salto, en cuanto a carne y densidad muscular, sobre todo, aunque el punto, seguramente en 2018, no era tan bueno como 2017, y mi definición, en 2019, donde en 2019, desde luego, aquí el punto sí que era mejor, y se le ve desde luego, más denso, ¿vale? Todavía se le ve con un salto más de cantidad, ¿vale? En cuanto a masa muscular, y el punto y condición, me atrevería a decir que es mejor, ¿vale? Con un físico ya un poquito más, más estético, por lo cual, en dos años, ese físico ha mejorado, francamente, bastante, ¿vale? Actualmente estamos en 2020, con 96 kilos y medio, y midiendo 1,83m, ¿vale? Y os enseño las fotos, de abdomen. Nuevamente, las fotos de volumen, van a coger maiseta, por supuesto, eso, eso, lo saben los indios, y desde luego, se le ve bastante más denso, ¿vale? También nos envía, un vídeo, en cual, vamos a ver, un vídeo, vale, es lo que voy a decir, pero este vídeo, desde luego, se le ve bastante definido, se le ve limpito, por lo tanto, eso no creo que fuera de volumen, sino sería, imagino, la definición de 2019, tío, pues una evolución en, en 2017-2021, una evolución en 3 años, muy buena, francamente buena, porque, esta vez con un peso relativamente ligero, pues sí, con calidad, con la acción genética, pero se ha conseguido acumular, mucha carne por el proceso, cuidando la calidad, por lo tanto, buen trabajo, tío, bueno, vamos para el siguiente, el siguiente, el quinto, este es Dennis, con dos S, guión bajo fit, Dennis es, es uno de, de mis niños, lleva, lleva trabajando conmigo, un año y medio, si no me equivoco ahora, hemos hecho varias competiciones, donde hemos ganado absolutamente todo, Open Nacionales, el Big Man, a excepción del Campeonato España, que quedó segundo, por detrás de Kevin Moya, vale, una categoría muy dura, por lo tanto, Dennis, tiene un físico realmente, de mucho nivel, ya podéis ver las fotos que tiene, que está impresionante, este fue cuando salimos a competir, este año, el Campeonato España, en la categoría, Men Physique, y bueno, se caracteriza por conseguir sacar, una calidad muy buena, que en parte eso es, es marca en la casa, yo a Dennis le conocí, medio tirando a, a cargo fóbico, aguacate lover, y ahora bueno, ahora come cantidades indecentes de comida, y después de entrenar, en vez de tener, la ternera, con los dos patatas, y con los cien de aguacate, pues tiene un tazón de cereales Chocapi, con un tazón de dos cereales Rice Krispies, y así está el tío, se lo curro mucho, es un tío terriblemente serio, porque le conozco mucho, es muy, muy serio, si le mandas comer piedras, come pierda, si le mandas comerse una rueda de un coche, se come la rueda de un coche, y aquí tenemos el resultado, vale, un físico realmente bonito, muy armonioso, equilibrado, vale, tenemos que meter un poquito más de trabajo, en las piernas, para que esté la altura arriba, pero bueno, en la categoría, en el físico, no nos juzgan ahí, pero obviamente queremos ir equilibrando el cuerpo, poco a poco, el pasquedinis al final es muy alto, y en los atletas altos, generalmente, les cuesta un poquito más llenar las extremidades, tienen extremidades más largas, entonces normal, pero bueno, en cuanto, estoy súper contento con su trabajo, está denso, y para este año, vamos a darnos año y medio, de fase de crecimiento, de volumen, de superávit calórico, mantenerle durante un tiempo relativamente largo, con un peso elevado, asentándose masa muscular, porque queremos pegar un buen salto, porque la estructura, para mí en físico, la tiene, la capacidad de limpiarse y condición, la tiene, los conocimientos los tenemos, lo que nos falta es, sacar un punto más de densidad, para optar ya, pegarnos con los realmente grandes, y acercarnos el físico, al aspecto de un físico profesional, así que, gordito, ya sabes que estoy súper contento contigo, muchas felicidades por tu físico, tío. Vale, el siguiente chico, Antonio, LPZ 98, que vendrá de López, y me pone, Tere con violantes, y el después, a ver qué te parece, cuando tu madre solo hacía croquetas, la foto, pues, aquí el croqueta challenge, lo ganabas seguro, y la siguiente es la verdad, es acojorante, me pone, cuando también comes croquetas, pero entrenas por lo menos, en las siguientes fotos, no, en serio, lo he pasado súper mal, tío, la adolescencia, con 16 años, perdí 40 kilos, y me quedé anoréxico, en el gym, me ha cambiado la vida, y ver gente como tú, que ayuda a la gente a cambiar su vida, eso no tiene precio, gracias máquina, y bueno, el físico, que nos ha enseñado, el físico cuando su madre, le hacía únicamente croquetas, para Oddy Long, al físico siguiente, que consiguió desacar, la verdad, ole tus cojones, eres del 98, del 98 tendrás 21 años actualmente, la primera foto, no sé cuántos tendrías, pero bueno, bajar 40 kilos, siendo tan joven como eres, y quedarte con un físico, definido, como te has quedado realmente, vale, has conseguido bajar muchísimo peso, te has definido, me has echado dos cojones, lo mejor de todo tío, es que para bajar, todo el peso que has bajado, al ser tan joven, seguramente habrá ayudado mucho, también parte de mi carácter genético, pero ser tan joven, seguramente haya ayudado mucho, la piel si te fijas, por lo menos en la foto, te ha vuelto a su sitio completamente, no se te ve para nada distendida, ni pliegues sueltos, ni nada, realmente simplemente, ha vuelto a su sitio la piel, y está pegada, por lo tanto, felicidades, cuídate, seguramente si esto te hubiera pasado con más años, el bajar tantos kilos, la piel se hubiera quedado ligeramente descendida, pero, al ser así de joven, o simplemente carácter genético, pero sobre todo la ayuda bastante, pues has conseguido recuperar tu físico, recuperar un físico en el que estés a gusto, y cojones, pues no has estropeado la piel por el proceso, que es algo que, por desgracia, es habitual, cuando has bajado tantos kilos, vale, me ha gustado mucho tío, me ha gustado mucho, sobre todo los cojones que has tenido, así que, eres un máquina tío, a por más, y chicos, vamos con el séptimo, vale, el séptimo es, Pedro Navarro Delgado, y no veáis, vaya bicho, vaya nivelazo de tío, aquí tenemos delante, un atleta profesional, con todas las letras, tenemos la foto, con la Procard, y consiguieron no sé dónde, pero, con la Procard, así que, ole tu polla tío, y el nivel de la atleta, la verdad, me ha dejado el físico, me ha encantado, el nivel es aprobador, es un físico, terriblemente redondeado, muy denso, el músculo, sale hacia afuera, por las articulaciones, un hombro muy redondo, un mito muy redondo, unas piernas, con un bombeo brutal, intersecciones profundas, yo no puedo sacarlo, pero, por lo menos, a nivel, crítico, no puedo sacar un pero, este físico, es un físico muy bueno, una cintura estrecha, una cintura controlada, está donde tiene que estar, a pesar de la cantidad de kilos, de masa magra, que tiene este tío, la cintura está donde tiene que estar, es un culo distinto, arregla, como os digo, la densidad y redondas de los piernas, se ve muy bien, vale, de las fotos que me envía, no puedo sacar ningún pero, no le he visto las espaldas, pero, dudo que tampoco tenga algún pero, porque es un tío muy completo, así que, la verdad, es un fisicazo, brutal, mucha envidia físico, así que, vaya currada, tío, la verdad que es guapo, que, aparte, que desde gente joven, a competidores de enero intermedio, hasta atletas profesionales, os hayáis unido a esto, y me mandáis las fotos, y entre todos, hagamos un vídeo guay, la verdad, me mola mucho, que tenemos gente de todos los niveles, y eso que voy en orden de seleccionar, vale, vamos a con lo octavo, guión bajo, ML, fit, guión bajo, este chico, la verdad, me han molado un montón las fotos, vale, me han molado sobre todo como posa, porque tiene un posar muy, muy artístico, clava muy bien las poses, tanto de frentes, como de espaldas, me recuerdan mucho al rollo, old school que hay, el rollo classic physique, old school, la verdad, tiene un físico muy completo, y parece joven, como os digo, para mi gusto, un físico bastante completo, un vacío abdominal, bueno, sí que es cierto, que se le ve joven todavía, y ese, y el físico en general, le falta pues algo de madurez muscular, algo de calidad, pero bueno, la línea la tiene, el pulsión artístico lo tiene, y se cuestiona al final de años, viene añadiendo pues, esa calidad, pero con un físico muy estético, muy bonito la verdad, hostia, es que me, la gente, me sigue gente con físicos, coño, físicos muy buenos, vamos a por el número chicos, Adri-fit, con dos t's, buenos días, adjunto fotografías, para los amigos de la paja fit, vídeo de YouTube, no te pases con los defectos, y soy el más chulo, y mando el vídeo, ya cumplí, un enorme abrazo, a ver si para este año, veo posible volver a competir, y la parienta esté de buen humor, tú estés de buen humor, para competir, para no cargarte la parienta, es lo suyo, y empezar a trabajar juntos, que ya hablé, con algunos atletas tuyos, y me gusta, vale máquina, vamos a ver el físico de este chico, Adri-quién bajo, fit con dos t's, vale, un físico, lo primero que he visto ha sido el tríceps, que te pega la hostia en la cara, la pechuga de pollo que llevas detrás, tienes un tríceps muy fuerte, normalmente un físico estético, un físico bonito, os aseguro que no selecciono los físicos, he seguido simplemente, el orden de llegada, del primer mensaje privado, al último, vale, un físico muy estético, una cintura metida, el tríceps muy fuerte, como te digo, la calidad de la piel, desde luego, fina, me gusta el físico, el manfisi, que se te ve posando como manfisi, y aparte has dicho que has competido, joder el tríceps tío, tiene muy fuerte, el tríceps se ve francamente fuerte, es un pecho con de pollo brutal ahí tío, como digo, cintura controlada, en su sitio, me mola, y el vídeo que nos envías, desde luego, se te ve una piel terriblemente plástica, se te ve muy plástica, mucha separación muscular, en los brazos, que me mola, que es el aspecto ese de, en los brazos que muchas veces, muchas veces nosotros no llegamos a conseguir, y por ejemplo, la gente de raza negra, lo consigue con relativa facilidad, que es ese aspecto del brazo muy separado, del brachial, las intersecciones de los brazos, muy metidas, mola mucho como queda tío, la verdad, tiene mucha calidad, tiene un potencial muy 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 bueno, por una categoría así, así que, a darle caña tío, nuevamente, fisicazo, bueno chicos, vamos con el último, que me estoy enrollando un montón, y va a quedar siendo un vídeo muy pesado, Edu Lozada 1, vale, aquí tenemos un chico joven, relativamente joven, donde, tenemos un nivel de masa muscular, pues bueno, moderado, imagino que ahora se empezó hace un año, dos años, o lo que fuera, hace poquito tiempo, y la parte buena y positiva, es que, más o menos, estás limpio, tienes una base sobre la que trabajar, vale, a ver que veas fotos, la zona media la tienes limpia, pero para mi gusto, sí que es cierto que, eres joven, se te ve, llevarás poco tiempo, y tienes que ir asentando trabajo, pero desde luego, ir asentando masa muscular, ir dando forma al físico, consiguiendo más simetría, ir consiguiendo equiparar las piernas al tren superior, con trabajo, pues es lo que iría metiendo, pero básicamente, desde el punto que me enseñas, que tienes, la condición que tienes, es una condición más o menos buena, para permitirte una fase de crecimiento, de ahí, iría apuntando para arriba, iría añadiendo densidad a tu físico, pues los brazos, pectorales, grupos que se ven un poquito rezagados, piernas, y en general, pues ir añadiendo carne al físico, para que se te haya más redondeado, un aspecto más denso, más bombeado, y bueno, y seguramente, a nivel metabólico, consigues ciertas ventajas, ir añadiendo masa muscular, a nivel de sensibilidad subilínica, largo, etcétera, por lo tanto, es un físico, para empezar a una fase de crecimiento, y es donde me centraría, en añadir carne a tu físico, tío, así que nada máquina, a por ello. Así que chicos, esto ha sido todo, son los 10 primeros, como os digo, los 10 primeros mensajes que me han enviado, no veo trampa ni cartón, simplemente, los 10 primeros que me habéis enviado, son los que hemos visto, haré desde luego, si este vídeo mola, vale, haré una parte 2, así que, no voy a ser muy ambicioso, pero, vamos a buscar los 500 likes, la mano para arriba, 500, en las primeras 24 horas, vale, si en las primeras 24 horas, tenemos 500 likes, os prometo la siguiente parte 2, y si vuelve a molar, os hago la parte 3, con los siguientes mensajes, incluso, podemos hacer alguno, alguno distinto, como os digo, de transformación, o que cambios más drásticos, o que se ve que mole más, vale, pero bueno, eso os traigo por hoy, espero que os haya modelado, este tipo de vídeos, no olvidéis apoyar el canal, suscribiros, conseguir esos 500 likes, en las primeras 24 horas, molaría un montón, y también tenéis haciendo el siguiente vídeo, que el tema de los vídeos estos, es un trabajo de la polla, porque al final, es organizar las fotos, en carpetas, dejárselas al editor, el editor que ocurre, pagar al editor, bueno, lo dicho, darle apoyo al canal, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!